Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca el mañana, por fin de libertad, por fin se acerca el presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante, por fin, por fin, por fin. Que en el aire limpio se alegra el corazón, que en el aire puro que crea felicidad, que en el aire fresco de solidaridad, que en el aire nuevo sea una nueva libertad, por fin se acerca el futuro, por fin, primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, Por fin se acerca el presente, por fin, primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin, primero la gente.